Y saco de mi caliente cabeza cuando esta reposa en el colchón Y las cenizas que a la mañana quedan las esparzo con un grito a pleno pulmón Tal vez nunca he encontrado lo que había perdido, que nunca supe responder Porque no habré buscado en cualquier otro lado, siempre rebusco en el cajón Y saco humo de mi caliente cabeza cuando esta reposa en el colchón Y las cenizas que a la mañana quedan las esparzo con un grito a pleno pulmón Y poco a poco pierdo todo lo que he encontrado y a veces se me olvida mirar Por donde había andado y andándome he perdido y a veces paro a respirar Y saco humo de mi caliente cabeza cuando esta reposa en el colchón Y las cenizas que a la mañana quedan las esparzo con un grito a pleno pulmón Y a ti que te he buscado por tenerte a mi lado Y te olvido respirar y a veces me he perdido y a veces me he encontrado Y te busco a tientas y no estás Y saco humo de mi caliente cabeza cuando esta reposa en el colchón Y las cenizas que a la mañana quedan las esparzo con un grito a pleno pulmón Y saco humo de mi caliente cabeza cuando esta reposa en el colchón Y las cenizas que a la mañana quedan las esparzo con un grito a pleno pulmón Y las cenizas que a la mañana quedan las esparzo con un grito a pleno pulmón Y las cenizas que a la mañana quedan las esparzo con un grito a pleno pulmón